Muchas gracias, compañero, en el estudio principal de Hablecomoda, Televisión Digital, nos encontramos desde el Hospital Escuela Universitaria con Miguel Osorio, después de que ya ingresaron, bueno, ingresó uno de los que tuvieron el accidente en el anillo periférico a la altura de la colonia Víctor F. Ardón. Sí, así es, Fernando, hace algún momento ya se encuentra en emergencia de cirugía de adultos. Uno de ellos es el, bueno, de dos protagonistas, uno de ellos se encuentra aquí en el hospital, de nombre Lenín Omar Mendoza, de 39 años. Aún no se presenta hasta acá ningún familiar, de ahí que le hacemos un llamado para que se presente de inmediato. Él es estable, aunque presenta una fractura de tibia y de peroné. Además, sufre una deformidad en el antebrazo derecho. Va a permanecer hospitalizado. En este momento está siendo evaluado por los especialistas en el área de ortopedia y neurocirugía porque también presenta algunos golpes a nivel de la cabeza. Vale decir que él llega en estado de ebriedad. Es bastante evidente que él llega en esta condición y, de acuerdo a algunos testigos, él aparentemente se le cruza por el frente al motociclista provocando entonces el accidente. En cuanto a la otra persona, el motociclista en este caso hemos conocido que fue trasladado igual en una unidad de socorro del 911 hasta el hospital militar. Desconozco cuál es la condición de salud. Muchas gracias, Miguel Osorio. Dándonos más detalles sobre este accidente suscitado en la niembro aereférico en la altura de la colonia Víctor F. Ardón, pudimos captar en imágenes el momento en el que el motociclista era trasladado a lo que es el hospital militar. La otra persona que se encuentra aquí en el hospital de la escuela se le cruzó en estado de ebriedad en frente al motociclista y esto resultó que sucediera este accidente. Esto es nuestro informe en el resumen de estudios principales de Hable como habla Televisión Digital con cámara de Fernando Ilias.